Estamos acompañados por Luis Bortolatos, subsecretario de Turismo del Gobierno de Junín, y Leonardo Latina, licenciado del Área de Desarrollo Turístico, para comenzar sobre los avances que está teniendo el municipio en cuanto a las nuevas cartelerías para identificar a los alojamientos turísticos temporarios que tienen lugar en la ciudad. Comenzando por vos, Luis, ¿cómo se avanzó en este sentido? Bueno, hoy estamos lanzando la nueva cartelería identificatoria de los alojamientos turísticos temporarios por un lado el mensaje está dirigido a todos los turistas que nos visitan, recomendarles siempre contratar servicios habilitados. Esto nos garantiza como destino calidad, estar preparados con todo tipo de servicios y prestaciones que le garanticen al turista el nivel de calidad suficiente para asegurar un nivel de experiencia óptimo, que es en definitiva lo que nos posiciona en la mente de los turistas. El turista que viene, tenemos que trabajar todos, complementariamente, Estado y todo el sector privado para que el turista se vaya conforme. Entender que ese turista que se va conforme es un punto de publicidad único, es la mejor publicidad que tenemos que tener. Y acá esto no es responsabilidad, ni del alojamiento únicamente, del alojamiento, del transportista, del guía de turismo, del prestador de turismo activo o del municipio, sino que entre todos tenemos que trabajar para garantizar estándares de calidad. Ya hace unos años se aprobó la ordenancia de habilitación de alojamientos turísticos hoteleros y extroteleros, desarrollada por el área de desarrollo turístico del gobierno de Junín, en este caso dirigida por Leonardo Latina, que tenía como objetivo eso, generar las condiciones para que todas las modalidades de alojamiento pudieran estar contempladas. Somos pocos municipios en la provincia de Buenos Aires que tenemos este tipo de normativas, hemos sido reconocidos en provincia y en otros ámbitos por esta normativa, en cuanto a lo moderna, a lo innovadora, a lo accesible, y que le da la posibilidad a todos los prestadores de poder generarse, por eso invito, aprovecho para invitar a todas las personas que tienen una casa, una casa quinta, un departamento, o que tienen intenciones de generar una propuesta de alojamiento, que se acerquen, que entiendan que esto es una oportunidad única de poder tener el alojamiento habilitado, por un lado brindar mejores condiciones, y por el otro lado estar seguro ante el potencial cliente, y además aprovechar las herramientas que tiene el municipio y los beneficios que brinda quien están habilitados, distribución, comercialización, recomendación, acceso a beneficios, bueno, en definitiva, todos los que están habilitados son para nosotros las únicas opciones que tenemos para recomendar, por eso siempre invitamos a que se sumen, a que habiliten, y que hagamos entre todos un junín turístico de calidad. En cuanto al proceso de habilitación, se pueden venir a informar acá en Mi 316, nosotros les vamos a dar los requisitos correspondientes para poder habilitar la casa, el trámite se inicia en la oficina de habilitaciones, en el tercer piso, en el rededor de 80, y básicamente lo que se pide son los planos de la casa, especialmente lo que es la parte estructural y lo que es seguridad e higiene de las viviendas, y bueno, los servicios también contempla la parte turística, si tiene Wi-Fi, Direct TV, con qué cuenta, para que nosotros tenemos una buena base de datos. Así que bueno, como te decía, el trámite se inicia en habilitaciones, una vez que presenten todos los requisitos correspondientes, se va a inspeccionar la casa, y después de eso ya sale la habilitación, y bueno, la vamos a poder subir a la página web de turismo, con todos los alojamientos correspondientes, y además, bueno, los carteles que estamos presentando hoy, que van a tener cada uno en la puerta de su establecimiento. Hoy en día, y por decisión del Intendente Petreca, están eximidos de los costos de habilitación, lo único que tienen que pagar es el inicio de trámite, así que es un beneficio que aconsejo aprovechar para todas aquellas personas. Hoy, los alojamientos temporarios son una opción que está en crecimiento en la búsqueda de los turistas, es una oportunidad para las personas. El estar habilitado y en forma legal no es una opción a pensar, sino que es una obligación de cada uno de los prestadores, tiene que estar habilitados en lo individual y en lo personal de cada establecimiento, porque es una responsabilidad ante quien brinda un servicio, y como destinos es fundamental trabajar para generar una oferta de calidad que nos potencie y nos diferencie de los destinos que compiten con nosotros.